La reina de la mentira 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 Hay alguien que tiene la llave de mi corazón Ingrata, mentirosa Para ti fue poca cosa Fuiste para mi primera Y hoy sos para mi cualquiera A pesar del dolor No te guardo rencor Es otra reina de la mentira La reina de la mentira La reina de la mentira